Tiene la palabra la diputada Romina del Pla. Gracias, buenos días a todas y a todos. Creo que este debate, como ya se ha ido expresando, tiene una urgencia y una necesidad absoluta. Necesitamos poder avanzar en una ley integral de aborto legal, seguro y gratuito, pero que a la vez nos permita destrabar todos esos obstáculos para la aplicación de la educación sexual integral, que sea verdaderamente laica y científica, modificando el artículo 5 de la ley que está vigente, que es uno de los elementos que permiten que las instituciones religiosas, las instituciones clericales, no apliquen esta ley, pero también sabemos que necesitamos una ley integral para que efectivamente no haya más penalización de la mujer y para que efectivamente se puedan aplicar los abortos por causales que son legales desde 1921. Esto lo digo porque justamente hemos escuchado muchas intervenciones planteando no estar a favor del aborto legal, como si eso eliminara los abortos clandestinos, lo único que hace es barrerlos bajo la alfombra como venían hasta que la ola verde impuso este debate, o decir que aborto no, pero educación sexual. Sí, esto ya lo hemos visto en 2018. Ya hemos tenido un dictamen de mayoría a favor de la educación sexual integral y hemos visto cómo aquellos bloques que se subordinan a los acuerdos con las iglesias bloquearon que se apruebe ese dictamen que muchos habían firmado. Entonces no es real que aborto no y educación sexual sí. Tampoco es real, y esto quiero llamar a la reflexión, de que se pueda resolver la situación de la despenalización de la mujer solamente. Hago un llamado a la reflexión a diputadas y diputados que han planteado esto con honestidad. Quiero llamar la atención de que no es real, no alcanza con plantear una despenalización genérica porque sabemos que justamente son esas usinas de oscurantismo que hemos escuchado cantidad de expositores, representantes de esa orientación, que están en muchísimos casos subsidadas por el Estado. No quiero recordar los subsidios a Sierra o los subsidios a Conin, que proliferan y siguen proliferando a pesar de que es claro que van, en muchísimos casos, contra la propia salud pública elemental y en ese sentido hemos visto cómo se pone en funcionamiento el mecanismo de la amenaza y las presiones. Ustedes imagínense cómo puede funcionar o cómo pueden desenvolverse la situación de trabajadores de la salud u otros rubros en condiciones de amenaza permanente. Y quiero recordar que hace dos días, por ejemplo, tenemos un ejemplo muy concreto. La legislatura salteña votó una resolución reclamándole a los diputados de la provincia seguir sosteniendo el aborto clandestino. Bueno, hemos enfrentado esto el legislador del Partido Obrero Claudio del Pla junto a pocos legisladores de esa provincia. ¿Por qué? Y porque siendo, y no llama la atención, hay que ver que cuanto más institucionalmente aparecen en algunas provincias la idea de que están en contra del derecho al aborto más dan los datos de niñas obligadas a ser madres, más dan los datos de abortos clandestinos, de internaciones de mujeres con las consecuencias de estos abortos inseguros. Y en ese sentido quiero refutar fuertemente la idea de que el reclamo del aborto legal y la marea verde sea un proceso limitado a la ciudad de Buenos Aires y alrededores. En este mismo momento, desde Ushuaia a Salta y Jujuy, se están desarrollando expresiones y movilizaciones de la marea verde. En este mismo momento. Pero además, donde uno pregunta realmente qué es lo que pasa, no en la fantasía de la cabeza, de los que nos quieren convencer que si niegan el proceso no hay abortos. Mentira. Hay cientos de miles al año. Lo que pasa realmente en esas provincias es que la situación de las mujeres o las personas con capacidad de gestar que llegan a un embarazo que no pueden sostener es gravísima. porque el nivel de clandestinidad, de presiones y de persecuciones es enorme. Y quiero también desmentir la idea de que ninguna mujer va presa por abortar. Eso es mentira. Hay decenas de mujeres presas o con procesos penales porque no solo se aplica lo del Código Penal correspondiente al aborto que aquí está considerado, sino el artículo 80 del homicidio agravado por el vínculo. Es muy seria la situación en la que estamos y por eso necesitamos avanzar con este reclamo masivo de las juventudes y las diversidades. Aquí se mencionó un caso que quiero volver a traer a cuenta. El caso de Ana María Acevedo y de sus hijas, hijos, de Norma, su mamá, a la que le mando un enorme abrazo porque son un ejemplo de las consecuencias que deja el aborto clandestino. Cuando acá nos quieren convencer de que el desarrollo del aborto sería la afectación del niño por nacer. Nosotros tenemos que ser claros. Acá cada mujer que muere por aborto clandestino es prácticamente una generalidad que deja niños huérfanos. Y nosotras, nosotros, nosotres, defendemos el derecho a la maternidad plena a que sea asistida por el Estado, pero también defendemos fuertemente el derecho a todas las mujeres y personas con capacidad de gestar a que no se vean obligadas a poner en riesgo sus vidas y por lo tanto el impedimento en seguir criando a sus hijos por tener que someterse a abortos inseguros. Y como conclusión de todo esto, no solo llamo a reforzar la movilización en todo el país para demostrar que en cada rincón las personas, las mujeres, las juventudes, hemos llegado a la conclusión de que hay que dejar de barrer abajo de la alfombra los abortos que existen, hay que denunciar el negocio que se pretende proteger manteniendo el aborto clandestino y hay que avanzar en la separación de las iglesias y el Estado. Así que muchas gracias y a seguir movilizándonos porque tenemos que arrancar esta ley para que el aborto legal nos permita tener un salto en materia de los derechos de las mujeres, de las personas gestantes y de las personas en general. Muchísimas gracias. Gracias, diputada Romina del Plan. Gracias, diputada Romina.